Buenos días, Bania. Veo que hay menos personas que ayer. Por ejemplo, a esta hora de la mañana habían varias personas que habían llegado del interior del país, pero algunas ya están muy susceptibles porque las salidas ya se normalizan, vuelven a paralizarse. Pero vamos a preguntar cómo está a las distintas empresas de buses. Buenos días. ¿Hay salidas aquí en la terminal? ¿Se han normalizado? Sí, se han normalizado. ¿A qué destinos hay, por ejemplo, en su empresa? De nosotros salen las rutas Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Esas tres rutas. ¿Las indicaciones es que todo este expedito están vendiendo pasajes normal? Sí, todo está normal. Muchísimas gracias. Vamos a preguntar a otra empresa en este momento. Buenos días, disculpe, ¿las salidas están normales en este momento? Por el corte intermedio, sí, todavía están normales. ¿A todos los destinos o hay alguno que no? No, todos los destinos están. Estamos aprovechando el corte intermedio para enviar los buses. Listo. Muchísimas gracias. Pero también a las personas que están esperando. Vamos a ver quiénes están llegando, quiénes están saliendo. Buenos días, señor. ¿Usted está llegando o está tal vez esperando un bus para ir a otro destino? De Cochabamba. ¿Hace dónde? Disculpe. De Cochabamba está llegando. Está llegando. ¿Todo normal? ¿Pudo comprar el pasaje y llegar aquí normal? No, normal está. Hay días comentarios que había bloqueo, pero no, normal hemos pasado. Pero la salida es normal de Cochabamba. Muchísimas gracias. Maña, has podido escuchar de parte de las personas y también de las empresas que todo por el momento se está desarrollando con normalidad aquí en la terminal de buses. Vuelven las salidas a la terminal de buses de La Paz. Entonces ya no estamos incomunicados por este conflicto, por estas protestas, el bloqueo de los mineros. Hay un cuarto intermedio, así que por favor aproveche para viajar o para llegar hasta la ciudad de La Paz. Chicos. Así es, más bien ya no están tampoco los camiones de alto tonelaje que también estaban bloqueando. Pero se vienen otras marchas, les cuento. En La Paz, es que La Paz es algo normal. Normal, natural. Sí, ya estamos acostumbrados. Mañana comienzan nuevas marchas. Hay otro tipo de protestas, hay sectores que tienen demandas, así que van a salir a las calles también. ¿Otra vez? ¿Qué día será que La Paz tenga paz? La paz sin paz. La paz sin paz. No, es algo característico, algo que incluso atrae turistas, ¿no? Cuando ya es permanentemente, todos los días ya cansa, ¿no? Perjudica. Los paquetes turísticos son así. Vea el Illimani, el teleférico y las marchas. Y te muestra una fotografía de la marcha y hasta videos. ¿En serio? No, no, no. El tema de los petardos, por ejemplo, que es prohibidísimo en otros lugares, acá lo ven como algo turístico. Las dinamitas, que en una ciudad dinamitas solo suceden.